Cayeron unos muros al cercar la ciudad Inmenso es el pueblo que sigue al Señor Cayeron los muros al cercar la ciudad Inmenso es el pueblo que sigue al Señor La orden dio el Señor, su gente se preparó La orden dio el Señor, su gente se preparó Tensión suena la trompeta Y en el monte santo alarma Tensión suena la trompeta Llamar la atención Tensión suena la trompeta Y en el monte santo alarma Tensión suena la trompeta Llamar la atención Tensión suena la trompeta Y en el monte santo alarman Tensión suena la trompeta Llamar la atención Tensión suena la trompeta Y en el monte santo alarman Tensión suena la trompeta Llamar la atención Tensión suena la trompeta Y en el monte santo alarman Tensión suena la trompeta Llamar la atención En Sion suena la trompeta Y en el monte salto a la paz En Sion suena la trompeta Llamar la atención